¡Hola! Somos el Mariachi Juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del Mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluye el recordatorio del Mariachi y video digital en formato Publash. Natalia, ¿cómo estás? Está Serenata hoy, 11 de septiembre, con mucho cariño de parte de tu mamita junto al Mariachi Juvenil, Primera Clase. Niña Galén. Niña Galén. Niña Galén. Niña Galén. Niña Galén. ¿Qué tiene la mañana? La primera cita de tope, la primera cita de la cancha Me lleva la mirada de un hermoso amanecer Me gusta escuchar la paz de las montañas El atardecer, me pierde que la arena de la playa Y lo dulce de la caña cuando beso a mi mujer Sé que el tiempo ya va a ir a borrarme de la lista Pero yo le digo que... ¡Ay! ¡Qué bonita es esta vida! Aunque a veces duela tanto y a pesar de los pesares Siempre hay alguien que nos quiere, siempre hay alguien que nos cuida ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué bonita es esta vida! Y aunque no sea para siempre, si la vivo con mi gente Es bonita hasta la muerte con agua ardiente y tequila ¡Qué bonita es esta vida! ¡Qué bonita es esta vida! ¡Ay! ¡Qué bonita es esta vida! Y aunque a veces duela tanto, y a pesar de los pesares Siempre hay alguien que nos quiere, siempre hay alguien que nos cuida Ay, 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 qué bonita esta estación Y aunque nos separa siempre, si lo vivo con mi gente Es bonita hasta la muerte Con agua ardiente y tequila Cuarto el aplauso que se escuche, señores Hola Natalia, ¿cómo estás? Nosotros somos el mariachi juvenil primera clase Esta serenata va a parte de tu mamita, así que esperamos que la disfrutes Y esto dice... ¡Vamos todos con las poquitas! ¡Vamos todos con las poquitas! Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida ¡Vamos todos con las poquitas! ¡Vamos todos con las poquitas! Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años, que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Que seamos todos en esta reunión Que los cumplan feliz, muy feliz Que seamos todos en esta reunión Tus familiares llegaron aquí Vamos a partir de esta canción Felicción de mamá, felicción de papá Felicción de mamá, felicción de mamá Felicidades, que cumplan muchos más Que la gente te cuide, que te cuide bastante Somos yo de mi parte, siempre te guardaré Felicción de mamá, felicción de mamá Felicidades, que cumplan muchos más Bueno, seguimos de canciones solicitadas para ti Es que dice Prometo ¿Tienes por ahí algo entretenido? Que amanezca, que amanezca Prometo darte el sol todos los días Prometo este idilio toda la vida Prometo que estarás siempre en mis sueños Y prometo que serás mi amor eterno Te prometo que serás mi consentida Te prometo que estarás siempre en tu vida Te quiero si tú quieres a escondidas Y quédeme despacio, y quédeme más Y espero que me quieras si algún día Tú dejas de querer lo que querías Te acompaño en cada paso de tu vida Si me curas, que no buscas la salida Pero yo te pido que me prometas Que nunca me vas a dejar de amar Pero yo te pido que me prometas Contigo es que yo quiero un corazón Con un beso y me lo vas en tu corazón ¡Buenas gracias, señores! Prometo un millón de fantasías Un hato en una casa de tu amor echar Te prometo darte el tiempo en las niñas Y cantarte mientras duermes al oído Te prometo que serás mi consentida Te prometo que estaré siempre en tu vida Pero yo te pido que me prometas Que nunca me vas a dejar de amar Pero yo te pido que me prometas Contigo es que yo quiero un corazón Con un beso y me lo vas en tu corazón Y yo te prometo Llevarte de la mano y te prometo Prometo que te gusten los recuerdos Que todo lo pasado ya no va a importar Y yo te prometo Contarte las historias al derecho Y por si no me crees me comprometo Pero yo te pido que me prometas Que nunca me vas a dejar de amar Pero yo te pido que me prometas Contigo es que yo quiero un corazón Con un beso y me lo vas en tu corazón Contigo es que yo quiero un corazón se ha vuelto más hermosa que el amanecer. Ha cumplido algunos años, ya subiendo el pepaño, que la hará florecer. Es un ángel que ha llegado desde el cielo azul, con la venia de lo eterno para ser la luz, que ilumine mis ciengeros para ver mejor su amor. Y es un ángel que ha llegado a mi soledad para hacer de mi tristeza la felicidad. Y es un sueño que se ha vuelto realidad y es flor, con perfume a paz, ahora no huele solamente amor. Ay, 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 ya. Natalia. Te amaré toda la vida, todos los años, los meses y los días, todas las horas y todos los instantes, mientras pueda latir mi corazón. Tendrás las flores de mi amor, y en el otoño cuando las hojas caigan, entre tu vida renueve ilusión, y en el infierno tendrás el fuego de mi corazón. Te amaré toda la vida. Fuerte el aplauso que te escuches y se lo ves. Aplausos. Aplausos. Ahora tengo que conectarme con ti. Para que por favor tome este asiento. Aplausos. Sabes una cosa. No encuentro las palabras ni verso ni nombrosa, quizás como una rosa, pero lo puedes decir. Sabes una cosa. No sé ni desde cuándo llegaste de repente, mi corazón se puso a cantar. Sabes una cosa. Te quiero niña hermosa y te tengo en una rosa, la vida que me puede imaginar. Doy gracias al cielo por haberte conocido, por haberte conocido. Doy gracias al cielo y encuentro las estrellas, lo bonito que sentí, lo bonito que sentí cuando te conocí. Sabes. Sabes una cosa. Que yo te quiero. Que sin ti me muero. Si estás lejos. Sabes una cosa. Sabes una cosa. Fuerte el aplauso para ella, que se escuchen. Tenemos una preguntita para ti. Nos dijeron que les gusta la música popular. Nos dijeron que te gusta la música popular, ¿sí? Sí, sí, claro que sí. Llegó la hora de escoger, ¿qué te gusta más? Franci o Paola Jala. ¡Paola Jala! ¡Franci! 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 Escoge una de las dos. Para que me sepa. ¡Franci! ¡Franci! Vamos con esto y el aplauso fuerte para ella, que se escuche, para animarla esta noche. Y hasta hoy, he decidido seguirlo intentando. Tú, te destrozaste el corazón, mi apocalipsis fue tu amor, y el estar contigo, mi peor pecado. ¡Franci! Y ya yo he decidido sacar de mi memoria, he hecho el juramento de borracha de mi historia. Me quedé en el corazón, mataste la ilusión, y aunque duela decirlo, aquí murió el amor. Y si, por Dios, no es por mi culpa, pues yo te amé, y eso lo sabe Dios. ¡Franci! Y ya yo he decidido sacar de mi memoria, he hecho el juramento de borracha de mi historia. Me quedé en el corazón, mataste la ilusión, y aunque duela decirlo, aquí murió el amor. ¡Murió el amor! Mala mujer, todos dicen que soy mala, que he desviado mi camino y murmuro que no encuentran. En mi vida nada digno, que he perdido la vergüenza, mis principios, mi valor. Mala mujer, desalmada que se ha ido, no a los brazos de su amante, deshonrada y mentirosa. Y insolente, infiel, culpable, todos hablan, mas no saben lo que hay en mi corazón. Pero esa mala soportó durante años, el silencio y el olvido, los engaños, las mentiras, el contrato y el cinismo. Hoy me vio en un mundo lleno, de friandad milizada, como un bien no vale nada. Y un día tan mala, fue sacada de ese hueco, con los ojos más hermosos, fue su llana, malabada. Por un ser maravilloso, que me cuida y que me ama, que llena de bien mi vida. De quien soy, quien se muere, por los besos de esta mala mujer. Y el aplauso por el marido y 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 el marido. Y pensar que tu ayer, fuiste todo señor, catalante y sutil, que robaste mejor, valiente dolor, que cualquier mujer quieras. Y que mágico fue, hasta donde duró, hasta que esa mujer, quien sabe que te dio, te volviste tan muy, te burlaste de mí. Y ahora, solo escucho, como intentas ponerle las riendas, pobre masoquista. Dime, dime quién pisoteó, ese orgullo de hombre, que ridiculez, si ayer fue solo tuya. Y como te ves, te abastraste a nuestro amor, esa mujer. Eres un pobre perro, se llama a sí mismo, revela el campo en el suelo, sin sueño, sin sentido. Más pobre que te caña en sus propias narices, el peor de los ciegos, el valioso más triste. Eres un pobre perro, se llama a sí mismo, revela el campo en el suelo, sin sentido. Eres un pobre perro, se llama a sí mismo, revela el campo en el suelo, sin sentido. Y fuerte el aplauso para ustedes, que se escuchen. ¡Vamos! 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 A ver que no señoritas agárrense fuerte, agárrense duro porque esto se va a poner bueno. Y dice, un, dos, un, dos, tres, pa. Se prendió la fiesta, esta noche va a venir. No me disto, no, porque voy a dar ser lucho, ser lucho, ser lucho esta noche. Ser lucho, ser lucho, ser lucho, porque se ve en la clava, 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 clava. Yo soy su carpintero, ahí mamá, ahí mamá, yo soy su carpintero. Muy bien señoritas, ahora vamos a pasar aquí al frente del mariachi Mirándolo de frente del mariachi Mirándolo de frente del mariachi, eso Ahora vamos a enseñarles unos pasitos Y esto dice 1, 2, 3, mariachi, primera clase ¿Qué lo vele perro? ¿Qué lo vele helado? ¿Qué lo vele bajado? ¿Qué lo vele empujado? ¿Qué lo vele empujado? ¿Qué lo vele empujado? ¿Qué lo vele perro? ¿Qué lo vele helado? ¿Qué lo vele bajado? ¿Qué lo vele empujado? ¿Qué lo vele empujado? Muy bien señoritas Y en mis días y mis noches cuando duermo y me despierto Y en mis sueños te contemplo y te digo Ejei Y en mis días y mis noches cuando duermo y me despierto Y en mis sueños te contemplo y te digo Ejei Y ahora vamos a cantar todos en corito Natalia Por las 2.5% Justo el aplauso lo que se escuche ¿Sí, señores? Listo señoritas, muchas gracias Ya pongo para asiento Listo Natalia De parte de María Chico Bení Vamos a hacer entrega de este recordatorio Y de este Esperando que hayas disfrutado esta serenata Y que cumplas muchos, muchos años más Con esto se despide su María Chico Bení Primera clase, esperando que hayan disfrutado Y nos veremos en una próxima ocasión Que estén muy bien, chao, chao Hola amigos, ¿cómo están? Y si les está gustando nuestro video Los invitamos para que se suscriban A nuestro canal Y que también nos sigan en todas las redes sociales En Facebook o en Instagram Como María Chico Bení Primera clase, para que vean nuestras fotos Nuestros videos Así que no se te olvide a ti y a toda tu familia Para que nos sigan en todas las redes sociales Facebook, Youtube, Instagram como María Chico Bení Primera clase Recuerden que vamos a estar sorteando serenatas Vamos a tener grandes promociones Para todos ustedes Así que muy pendientes de todas nuestras redes sociales Un abrazo y que Dios los bendiga No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales Como Mariachi Jovenil Primera Clase En Facebook, en Youtube y en Instagram Venimos a cantar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Mariachi Primera Clase Te invita a disfrutar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Mariachi Primera Clase Te invita a disfrutar